En el año 60 cuando se inauguró el escenario estaba considerado como uno de los más importantes del mundo, en la actualidad como uno de los mejores de Sudamérica y una de las razones es que el piso tiene movimiento. Cuando estos dos pisos los abrimos, este piso central sube, entonces nosotros de esta manera podemos hacer cambios de escenografía en una misma obra. Ahora vamos a ir a los puentes y si se animan vamos a subir hasta las parrillas. Estos lugares absolutamente están a oscuras y lo único que va iluminado es esta fila de números. Cada número tiene una SOA y cada SOA cumple una función. El Teatro San Martín se destaca de muchos de los teatros que tenemos acá en la Argentina porque es un teatro conjuntamente con el Colón de producción propia.